Atención a mí y dice 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 Tanto amor, que me da ese humilde servidor Ay amor, como viste mi corazón Tanto amor, que me da ese humilde servidor Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi alma está vacía sin tu amor Para ti Shakita, con mucho cariño Muchas gracias Mario Luis, te agradezco el corazón Por esta hermosa canción Cumbia Cumbia La colombiana Muévete nomás Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que de niña Con el alma ambiciones Más resulta como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosal es mi delirio Toño Ríos Báilalo A la voz que me Con amor Lejos cesaba Lejos cesaba de pensar Que serían mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Cuesta caro la experiencia Lejos cesaba de pensar Que un amor doliera tanto Tiene espinas el rosal Y mi alma está llorando Con mucho amor La colombiana Y el maestro Para todo el país Arriba mi amor La colombiana La colombiana Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que de niña Con el alma ambiciones Más resulta como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosal es mi delirio Lejos cesaba de pensar Que serían mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Cuesta caro la experiencia Lejos cesaba de pensar Que un amor doliera tanto Tiene espinas el rosal Y mi alma está llorando Para vos mi amor Para que lo goces Seguro que sí Ella está entre nosotros Y no se va a ir Lo se va a ir Y no se va a ir Y no se va a ir Si es un amor doliera tanto Y no se va a ir Ya no se va a ir Y no se va a ir Vamos a ver Otra vez Ya leo, chica, chau, chau, chau Ha llegado el momento de decir muy bien mis cosas Lo que me está pasando es normal y cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¡Uepa! ¡Yuda vez! ¡Azúcar! ¡Pineta! ¡Dice! Ven, ya te quiero mirar y tú me voy a besar, tú eres mi enamorado Sé que un poco dudaré que al tiempo lo dirás, no te has engañado Ven, ya te quiero mirar y tú me voy a besar, tú eres mi enamorado Sé que un poco dudaré que al tiempo lo dirás, no te has engañado Sí, sí ¡Azúcar! ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero verte para sin preguntarte Si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para sin preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Que yo te doy un beso En la boca pa' que te vuelvas loca Tú me provocas Quitarte la ropa Chica rabiosa Eres de todas La más hermosa Que yo te doy un beso En la boca pa' que te vuelvas loca Tú me provocas Quitarte la ropa Chica rabiosa Eres de todas La más hermosa ¡Ey! ¡Viva! Dame un besito, un chiquito, un kiss Comete la boca, quiero baby, please Dale aquí mamá, dame curiosidad Esa boca hermosa, te quiero besar Dame un besito, un chiquito, un kiss Comete la boca, quiero baby, please Dale aquí mamá, dame curiosidad Esa boca hermosa, te quiero besar Que yo te doy un beso Que yo te doy un beso En la boca pa' que te vuelvas loca Tú me provocas Quitarte la ropa Chica rabiosa Eres de todas La más hermosa Que yo te doy un beso En la boca pa' que te vuelvas loca Tú me provocas Quítate la ropa Chica rabiosa Eres de todas La más hermosa La más hermosa La más hermosa Que bella cosa Piquete de diosa Otra cosa Tremendo booty Cuando lo mueve se pone puti Con su picha eri Pecumere tutti frutti Si tú quieres mamá Acércate a tu papá Que la vida suena El tiempo ya se nos va No importa lo que digan Que se jota Quiero comer bizcocho Sin llevarte a la boda Y yo te doy un beso En la boca Pa' que te vuelvas loca Tú me provocas Quítate la ropa Chica rabiosa Eres de todas La más hermosa Que yo te doy un beso En la boca Pa' que te vuelvas loca Tú me provocas Quítate la ropa Chica rabiosa Eres de todas La más hermosa Si yo te doy un beso mamá Nos vamos de acá Móntate conmigo En mi nave espacial Yo quiero llevarte a conocer Un lugar de donde nunca Vas a querer regresar Y con un beso nada más Tú descubrirás Como tú y yo Nos vamos a conectar En un viaje Hacia el nunca jamás En un viaje De donde no volverás Que yo te doy un beso En la boca Pa' que te vuelvas loca Tú me provocas Quítate la ropa Chica rabiosa Eres de todas La más hermosa Que yo te doy un beso En la boca Pa' que te vuelvas loca Tú me provocas Quítate la ropa Chica rabiosa Eres de todas La más hermosa Ajá ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Al Pi Ya No Dani Paz Dani Paz Bonnie Lobby Tilo Angel Melody Brian John Paul Me produce Sí, sí Desde Argentina El colega Que va a ser su colega La unión más fuerte Puerto Rico Y Argentina Siempre que te pregunto Que cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto Que cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás Quizás, quizás, 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 quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás Quizás, quizás Quizás que lo digas, no hace falta que me expliques, cuando lloras o te ríes, no hace falta decir que me quiero morir, a tu lado, te amo, no hace falta que te quedes, no hace falta que te insista, no hace falta que te llores, si nos veremos arriba, no hace falta decir que me quiero morir, a tu lado, ahí te amo, no hace falta que soñemos, que es mentira, que no existe, la muerte cuando hay amor, esta misma historia continúa, solo cambia el escenario, la escena del amor, no hace falta que te mientas, no hace falta que lo pidas, no hace falta que me extrañes, si te encontraré, algún día, no hace falta decir, que me quiero morir, a tu lado, te amo, no hace falta que soñemos, que es mentira, que no existe, la muerte cuando hay amor, esta misma historia continúa, solo cambia el escenario, en las escenas del amor, del amor. No hace falta que soñemos, que es mentira, que no existe, la muerte cuando hay amor, esa misma historia continúa, solo cambia el escenario, en las escenas del amor, el amor. ¡Ajajá! ¡Eso! Te han contado vida mía que no sientes más amor Porque tú me lo ocultaste, no mereces mi perdón Dime que yo te he fallado, si es así fue sin querer Si un error he cometido, me tenés que hacer saber Te ruego que hoy me perdones, y nunca más te haré sufrir Juntemos nuestros corazones, verás que nunca esto pasó Porque no probamos juntos, de ser lo que antes fue Lo nuestro ha sido hermoso, de pronto se derrumbó Yo sé que me quieres menos, yo sé que te quiero más Será cosa del destino, pensalo mi corazón Me han contado vida mía que no sientes más amor Porque tú me lo ocultaste, no mereces mi perdón Dime que yo te he fallado, si es así fue sin querer Si un error he cometido, me tenés que hacer saber Te ruego que hoy me perdones, y nunca más te haré sufrir Juntemos nuestros corazones, verás que nunca esto pasó Porque no probamos juntos, de ser lo que antes fue Lo nuestro ha sido hermoso, de pronto se derrumbó Yo sé que me quieres menos, yo sé que te quiero más Será cosa del destino, pensalo mi corazón Para vos querido Ariel, gracias por tantas alegrías No me quieras que estés, un abrazo grande hermano Gracias a vos Neno, por participar en este homenaje A mi querido triunfador Te ruego que hoy me perdones, y nunca más te haré sufrir Juntemos nuestros corazones, verás que nunca esto pasó Porque no probamos juntos, de ser lo que antes fue Lo nuestro ha sido hermoso, de pronto se derrumbó Yo sé que me quieres menos, yo sé que te quiero más Será cosa del destino, pensalo mi corazón ¡Un, dos, venga! ¡Bailando que se acaba! ¡Ajá! ¡Bailando que se acaba! Y hoy estamos grabando juntos, gracias por este mensaje Quede morir si no estás a mi lado, si tú no estás No me vayas a dejar El aire me falta, se agita el corazón Donde quiera que tú estés Necesito tu amor, necesito todo tu calor Tu sentido del humor No quisiera despertar Y tu cuerpo ya no está Donde hay otra chica, si tú no estás Yo me voy a morir, si tú no estás Yo no puedo seguir, yo no puedo seguir Si tú no estás, que la pena me acompañe Solo puedo ser feliz Estando junto a ti Para siempre Para siempre Que un vacío en sol Que un vacío en soledad Y la brisa que al pasar Una huella dejará Y la línea de mis ojos Y la línea de mis ojos eres tú Yo me voy a morir, yo no me voy a morir Si tú no estás, yo no puedo seguir Si tú no estás, que la pena me acompañe Solo puedo ser feliz Estando junto a ti Para siempre Te pido que hoy confíes en mí Lo que diga no cuenta Ya debe darte cuenta Cuando me ignoras tú me vuelves loco Y voy a tomarme la tarea de decértelo Accelerate Y es que me gustas Contigo me siento bien No lo puedo evitar, no Y es que me gustas Contigo la cuaso bien No dejo de pensar, no Contigo me siento bien No lo puedo evitar, no Contigo la cuaso bien Fira nada Mujer, yo te quiero condecorar Y después que tomes un minuto para escuchar A vos te encantó mi forma de amar Con Owen y Jack te lo voy a recitar Mujer, yo te quiero condecorar Y después que tomes un minuto para escuchar Quiero que los parlantes vayan a reventar Y cuando pase su auto esta canción vaya a sonar Y cuando te veo, veo Solamente yo deseo Que seas mía Que te decías Tener tu cuerpo entero Pero primero quiero Hacerte mía Pero enseguida Y es que me gustas Contigo me siento bien No lo puedo evitar, no Y es que me gustas Contigo la paso bien No dejo de pensarlo Soy el indicado para ti Bien lo sabes Tú buscas un mundo de amor Yo tengo la llave, baby Lo tienes que entender Yo te quiero tener Deja que el sentimiento te lleve bien Contigo no me siento normal Tú me elevas Yo te quiero tener Y vine a decírtelo, nena Oh, oh, oh Contigo no me siento normal Tú me elevas Yo te quiero tener Y vine a decírtelo, nena Oh, oh, oh Yo es que me gustas Contigo me siento bien No lo puedo evitar, no Yo es que me gustas Contigo la paso bien No dejo de pensarlo Contigo me siento bien No lo puedo evitar, no Contigo la paso bien No dejo de pensarlo Yo quiero ser repetitivo Pero este amor se volvió adictivo Mujer, yo te quiero condecorar Y después que tomes un minuto para escuchar No te puedo olvidar De vos yo nunca me quiero separar Estos brazos nacieron para abrazar Y son la indicada y este es el lugar Y cuando te veo, veo Solamente yo deseo Que seas mía ¿Qué te decías? Tener tu cuerpo entero Pero primero quiero hacerte mía Pero enseguida Y cuando te veo, veo Solamente yo deseo Que seas mía ¿Qué te decías? Tener tu cuerpo entero Pero primero quiero hacerte mía Pero enseguida Y es que me gustas Contigo me siento bien No lo puedo evitar, no Y es que me gustas Contigo la paso bien No dejo de pensarlo Contigo me siento bien No lo puedo evitar Contigo la paso bien No dejo de pensarlo Mi amor Es simple Desde que te vi me gustas Y como no te veo seguido Te hice esta canción Para que la escuches a donde vayas Espero que te guste Ok Esto es Owen Jack Junto a Fidel Nadal Christian Chris Gabi Caro Punky Flow Esto es Artillery Music Se sufre Pero se aprende Aprende Te llamé Porque hace un año Que no hablamos Para romper Aquel adiós Que nos juramos Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque estoy De ti Te quiero Como antes Mucho más Voy a pedirte Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy De ti Y te quiero Como antes Mucho más Polaco Esto es para vos De tu amigo Marcelo Agüero Te llamé Porque hace un año Que no hablamos Que no hablamos Para romper Aquel adiós Que no juramos Voy a pedirte De rodillas De rodillas Que regreses Que regreses Junto a mí Porque estoy Porque estoy Soy De ti Y te quiero Como antes Mucho más Voy a pedirte 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 Hola amigos Soy Rodrigo Mi nombre es Richard Ulises Nosotros somos Los chicos de Ráfaga Y estamos aquí En Koala Records Participando De este gran homenaje A una hermosa Y gran voz Con mucha trayectoria Al señor Daniel Cardoso Bueno ya van a ver Lo que es este disco Nosotros representando A Ráfaga A Richard Ahí Un poco de guitarra Ulises Con un poco De animación Y bueno la voz que les habla Un poquito De esto que es Una fusión entre Ráfaga Y la voz El señor Daniel Cardoso Deja de llorar Deja de llorar Por mi que no lo merezco Y es verdad que fui Con otra mujer ayer A ver el concierto Pásame llorar Déjame secar tus lágrimas Con mi panuelo ¿Cómo iba yo a saber ¿Cómo iba yo a saber Que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós Con aquel que quiero ¿Cómo iba yo a saber Que esto iba a suceder Que también te enamorarás Por primera vez Deja, 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 deja De llorar Y ya tú sabes Ráfaga Rodrigo Y todos los chicos de Ráfaga Muchísimas gracias Por el que me da Gracias Deja de llorar Deja de llorar Por mi que no lo merezco Sé que hice mal Si no comprendí tu amor Ahora me arrepiento Pasame llorar Déjame secar tus lágrimas Con mi pañuelo ¿Cómo iba yo a saber Que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós Con aquel que quiero ¿Cómo iba yo a saber ¿Qué podía suceder Que de mí te enamoraras Por primera vez Yeah, yeah, yeah Oh, yeah Oh, yeah Y esto es El nuevo material De mi amigo Robert Para todo el mundo Tu amigo Antonio Ríos Robert González Mi decisión ha sido Si no me llamas No te amo Si no me buscas No te busco Tú sabes bien Que yo te quiero Pero bien sabes De mi orgullo Mi decisión ha sido Si no me llamas No te llamo Si no me buscas No te busco Tú sabes bien Que yo te quiero Pero bien sabes De mi orgullo Si no me buscas Si no me llamas Si no me llamas Me muero de amor Si no me llamas Me muero de celos si no me llamas Me muero de amor si no me llamas Me muero Mi decisión ha sido si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Tú sabes bien que yo te quiero Pero bien sabes de mi orgullo Mi decisión ha sido si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Tú sabes bien que yo te quiero Pero bien sabes de mi orgullo Si no me llamas, me muero de amor Si no me llamas, me muero de celos Si no me llamas, me muero de amor Si no me llamas, me muero Si no me llamas, me muero de amor Si no me llamas, me muero de celos Si no me llamas, me muero de amor Si no me llamas, me muero Y junto a Robert González, Ezequiel y la Javra Y seguimos armando éxitos ¿Recuerdas esa promesa que me hiciste una mañana? ¿Recuerdas que me juraste que me abrazaste hasta morir? ¿Y ahora qué quieres ir de la mano de un amigo? Y todo lo prometido en el aire se espumó ¿Por qué caray me tomaste? ¿Crees que vivo dormido? ¿Por qué te viste con él? Yo mucho antes me enteré Me vino a confesar que tú lo andabas buscando Dije que siga el juego, quiero ver qué me dirás Porque mi amor mentiste, mentiste, mentiste Porque mi amor me diste, me diste en el corazón Porque mi amor mentiste, mentiste, mentiste Porque mi amor me diste, me diste en el corazón Y seguimos armando éxitos ¿Recuerdas esa promesa que me hiciste una mañana? ¿Recuerdas que me juraste que me abrazaste hasta morir? ¿Y ahora qué quieres ir de la mano de un amigo? Y todo lo prometido en el aire se espumó ¿Qué caray me tomaste? ¿Crees que vivo dormido? ¿Por qué te viste con él? Yo mucho antes me enteré Me vino a confesar que tú lo andabas buscando Y dije que siga el juego, quiero ver qué me dirás Porque mi amor mentiste, mentiste, mentiste Porque mi amor me diste, me diste en el corazón Porque mi amor mentiste, mentiste, mentiste Porque mi amor me diste, me diste en el corazón Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Eso Mire señora, si usted supiera en realidad lo que yo siento Cuando me hablo del amor de esta manera No se imagina que lo único que quiero Es convertirla en mi eterna compañera Mire señora, si usted supiera en realidad lo que yo siento Cuando me hablo del amor de esta manera No se imagina que lo único que quiero Es convertirme en su eterna compañera Pero no, si usted quiere que lo bese, que lo abrace Y que lo quiera, que me entregues mis deseos de mil maneras Que le dé mi corazón sin convicción Pero no, yo no beso, yo no abrazo cuando quiera Aunque me cogera de pena, esperando por su amor Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Guarda para esta noche Todos los besos Que no nos hemos dado Desde aquel día Cuando la luna salga Te lo prometo Voy a pintar tu cuerpo Con mis caricias Cerca del cajoncito Te lo recuerdo Aquella madrugada Que fuiste mía Aunque tú no me creas Te debo dentro Haga lo que yo haga No se me olvida Que tú eres lo que yo más quiero Lo que yo más quiero Lo que yo más quiero Entonces cuando yo te pienso Por ti me desvelo Por ti me desvelo Y este necio Pero noble corazón Me la pasa preguntando por tu amor Me pregunta por ti Me pregunta por ti Me pregunta Que tú eres lo que yo más quiero Lo que yo más quiero Lo que yo más quiero Y en las noches Y en las noches cuando yo te pienso Por ti me desvelo Por ti me desvelo Y este necio Pero noble corazón Se la pasa preguntando por tu amor Me pregunta por ti Me pregunta por ti Me pregunta ¿Qué fue de tu vida? Saca del cajoncito De los recuerdo Aquella madrugada Que fuiste mía Aunque tú no me creas Que hoy llevo dentro Haga lo que yo haga No se me olvida ¿Quién es lo que yo? Lo que yo más quiero Lo que yo más quiero Y en las noches cuando yo te pienso Por ti me desvelo Por ti me desvelo Y este necio Pero noble corazón Se la pasa preguntando por tu amor Me pregunta por ti Me pregunta por ti Me pregunta ¿Qué fue de tu vida? Arriba Arriba la palmita Mami Eres tú Lo que yo más quiero Eres tú Eres, eres, eres Lo que yo más quiero 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 Lo que yo más quiero Lo que yo más quiero En las noches cuando yo te pienso Por ti me desvelo Por ti me desvelo Y este necio Y este necio pero noble corazón Me la pasa preguntando por tu amor Me pregunta por ti Me pregunta por ti Me pregunta ¿Qué fue de tu vida? Eres lo que yo más quiero Muchas gracias, Ale Felicidades Te lo mereces Toda esta gente te quiere mucho Sabe Lo que ha sido por el cuarteto Todo tu aporte Y lo sigue siendo Así que felicidades Sos un grosso, loco Gracias por invitarme Por favor, un placer tenerte Gracias Gracias El señor Marcos Necesito verte de nuevo Un poco de distensión La noche está perfecta Delirio y excitación Y es que hoy lo tienes todo Para calmar la histeria Y es que a tu lado Es a la que Me lleva hacia donde quiera Y vas a ocultarme bien En la oscuridad de un hotel Y antes del amanecer Un extraño yo seré Una cama es poca Para estar contigo Soy preso de tu cuerpo Una cama es poca Cuando estamos juntos Ardientes de deseo Una cama es poca Cuando estoy contigo Soy preso de tu cuerpo Una cama es poca Cuando estamos juntos Ardientes de deseo En ausencia de ropa Arrancarnos de pie Y es que lo tienes todo Para calmar la histeria Y es que tu lado salvaje Me lleva hacia donde quieras Y vas a ocultarme bien En la oscuridad de un hotel Y antes del amanecer Un extraño yo seré Una cama es poca Una cama es poca Para estar contigo Soy preso de tu cuerpo Una cama es poca Cuando estamos juntos Ardientes de deseo Una cama es poca Para estar contigo Soy preso de tu cuerpo Una cama es poca Cuando estamos juntos Ardientes de deseo Y en la ausencia de ropa, arrancarnos la piel Una cama es poca para estar contigo, soy preso de tu cuerpo Una cama es poca cuando estamos juntos, ardiente de deseo Una cama es poca para estar contigo, soy preso de tu cuerpo Una cama es poca cuando estamos juntos, ardiente de deseo Y en la ausencia de ropa, arrancarnos la piel Arrancarnos la piel Arrancarnos la piel Volviendo a ti yo ahora estoy Pero yo no sé si aún me quieres tú Espero que mi carta haya llegado a tu poder Pues entonces tú saldrás ¿Qué debes hacer? ¿Qué debes hacer? Que una cinta amarilla atada al roble esté Si es que aún mi amor te quieres a mí Si no la veo atada no me detendré Y lejos me iré, yo te olvidaré y nunca volveré Por eso que una cinta al viejo roble atada esté Haga sonar ese acordeón, Omarcito ¡Vamos, Majungo! ¡Vamos, Majungo! ¡Vamos, Majungo! Hace tres años que me fui Y me muero por tenerte junto a mí Quisiera que supieras que este tonto corazón Grita por amarte y por salir de su prisión Salir de su prisión Que una cinta amarilla atada al roble esté Si es que aún mi amor me quieres a mí Si no la veo atada no me detendré Y lejos me iré, yo te olvidaré y nunca volveré Por eso que una cinta al viejo roble atada esté ¡Vamos, Majungo! 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 Me enamoré como un niño Y el sol me sorprendió por su ventana Cansado de delirio y de placer Hasta ayer, hasta ayer Y perdone usted señora Pero cuando el alma llora El silencio no es remedio Para calmar el sufrir Hasta ayer, hasta ayer Mi dulce lama elegante Supe que tiene otro amante Al que quizás con el tiempo Le hará lo mismo que a mí Para Analia De tus amigos de Caracol Con mucho cariño Fui dueño de su alcoba Y de su almohada La tuve beso a beso Fiel con piel Hasta ayer, hasta ayer Y perdone usted señora Pero cuando el alma llora El silencio no es remedio Para calmar el sufrir A mis amigos de Caracol Con mucho cariño Che, che, caniche Para siempre Caracol Fue enredándome en sus besos Hasta que me volvió preso Y en su juego despiadado Me enredó con su pasión Y luego vino la traición Y pues si yo fuera un niño Nadie dijo que su cariño Lo brindaba a quien quisiera Eres otra bandolera Que jugó con mi querer Yo ya no creo más mentiras Ni en encantos de mujer Yo te quería tanto mujer Yo te adoraba tanto mujer Yo te quería tanto mujer Yo te adoraba tanto mujer Yo te quería tanto mujer Yo te adoraba tanto Somos tres amigos Y te adoraba tanto mujer Cada vez que nos juntamos con Hernán y Daniel Los tres sí que la pasamos contándonos lo que nos pasó Porque somos como hermanos Oh Hernán, cuéntanos Voy a contarles amigos que vivo feliz Y que no estoy comprometido ni nada Ni mucho menos enamorado de alguien Ahora te toca Daniel contarnos Y por fin yo encontré la felicidad Y que no pienso algún día separarme Ya nunca, nunca porque seré papá Amigos Los tres somos amigos Y cada uno cuenta su historia Con tantas cosas que nos faltan vivir Los tres somos amigos Y falta uno contar su historia Yo soy Javito El mismo que conocen Que andaba muy solito Pero eso ya terminó Seguimos con más Red, 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 yeah Con amor, con amor Amigos Amigos Cada vez que nos juntamos con Hernán y Daniel Los tres sí que la pasamos contándonos lo que nos pasó Porque somos como hermanos Oh Hernán, cuéntanos Voy a contarles amigos que vivo feliz Y que no estoy comprometido ni nada Y mucho menos enamorado de alguien Ahora te toca Daniel contarnos Por fin yo encontré la felicidad Y que no pienso algún día separarme Ya nunca, nunca porque seré papá Amigos Los tres somos amigos Y cada uno cuenta su historia Con tantas cosas que nos faltan vivir Los tres somos amigos Y falta uno contar su historia Yo soy Javito El mismo que conocen Que andaba muy solito Pero eso ya terminó Entiendo Yo sé que tanto volverás Por mi recuerdo que quedo en mi Sola en tu habitación Todas las cosas tardaran de mi Quizás sufras como yo Estoy llorando y quieras regresar Vuelve pronto mi amor Que mi cariño solo es para ti La de abierta se alejó Y muy solo quedo su unidad Así también me quedo yo Yo no quiero que haya un final Quizás sufras como yo Estoy llorando y quieras regresar Todo lo que sucedió No se olvida No se olvida Porque fuiste cada mañana Vida mía Tu perfume duerme en mi lecho Todavía Nuestro amor es cada vez más fuerte Alma mía No se olvida Porque fuiste cada mañana Vida mía Tu perfume duerme en mi lecho Todavía Nuestro amor es cada vez más fuerte Alma mía Pelé celeste Con cariño Te lo digo yo Sergio Torres Caracol La de abierta se alejó Y muy solo quedo su unidad Y muy solo quedo su unidad Y muy solo quedo su unidad Así también me quedo yo Yo no quiero que haya un final Quizás sufras como yo Estés llorando y quieras regresar Todo lo que sucedió No se olvida No se olvida No se olvida Porque fuiste cada mañana Vida mía Tu perfume duerme en mi lecho Todavía Nuestro amor es cada vez más fuerte Nuestro amor es cada vez más fuerte Alma mía No se olvida Porque fuiste cada mañana Vida mía Tu perfume duerme en mi lecho Todavía Nuestro amor es cada vez más fuerte Alma mía No se olvida Porque fuiste cada mañana Vida mía Tu perfume duerme en mi lecho Todavía Nuestro amor es cada vez más fuerte Alma mía No se olvida Porque fuiste cada mañana Vida mía Tu perfume duerme en mi lecho Todavía Nuestro amor es cada vez más fuerte Alma mía Llora, llora En vez de rogar Tu perfume duerme en mi lecho Tu perfume duerme en mi lecho Y 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 tu perfume duerme en mi lecho Para mí poder participar de este disco homenaje a un grande Una voz increíble que nos ha dado la movida tropical Que nos ha enseñado mucho Y que a través del tiempo seguimos aprendiendo de él Así que Dani, amigazo Gracias por dejarme compartir este discaso con vos A los chicos de Cobala Record Gracias por dejarme venir acá a su casa a cantar un poco La verdad que es un placer para mí Para toda mi banda, para toda mi familia Poder ser parte de este discaso Así que gracias Bueno, espero que a todo el público que está escuchando y viendo Este material que es, la verdad, es único en la historia Espero que les guste a todos Un abrazo grande Y bueno, mi amigo Dani Gracias por dejarme ser parte de tu trayectoria Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Y con tanto amor Me diste tú Y se marchitó De mar no soy Yo se perdé Pero ay, como me duele Pero ay, como me duele Seba Mendoza Tomás, vamos Gracias por estar hermano Muy amable, muchísimas gracias Amigo Dani Que placer Que placer, papá Si vieras, como duele Ver de tu amor Con tu adiós Te llevas mi corazón No sé Si pueda volver a amar Porque te di Todo el amor Que pude dar Como la flor Con tanto amor Me diste tú Y se marchitó Me marchó Y yo sé perder Pero ay, como me duele 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 Como se baila la cumbia Y al sonar los tambores Y no la invito Me invita a ella Como enamorada Se me va acomodando Y luciendo sus pasos Para bailar todo el tiempo así Yo que soy bailador Yo que soy bailador Ay, de la cumbia, señor Le digo que lo adoro Pero aprenda, juro Se va de la cumbia Él me suena y se pasa Yo agarro mi pollo Y a él me nieve la cadera Corriendo a la cumbia Le digo Baila Baila Bailame la parecida Mírame si quiere Cosa me Que la cumbia Más bonita Si la baila Es el quinto Ya me duele Todo el paso Bailame la parecida Mírame si quiere Cosa me Que la cumbia Más bonita Si la baila Es el quinto Ya me duele Todo el paso A mi negra se sabe como se baila la cumbia Y al sonar de tambores si no le invito me invita a playar Y como enamorada se me va acomodando Y no siento sus pasos para bailar todo el tiempo así Yo que soy un bailador, la idea de la cumbia señor Le digo que lo adoro pero aprenda a uno se baila El mensaje se apaga, chacarron y pollo Y a él me niece la cadera subiendo a la nera Baila, baila, bailame la suavecita Mírame, sigue la cosa Que es la cumbia más bonita si la baila mi suelita Y abre todos los brazos Bailame la suavecita Mírame, sigue la cosa Que es la cumbia más bonita si la baila mi suelita Y abre todos los brazos No puedo creer lo que me está pasando No puedo saber si voy a superarla Justo la encontré, te lo juro mi hermano Cuando la miré, él le estaba besando No puedo creer lo que me está pasando No puedo saber si voy a superarlo Justo la encontré, te lo juro mi hermano Cuando la miré, él le estaba besando Entonces pensé, ay qué carajo hago Me vuelvo, le espero en mi casa sentado Cuando abra la puerta, quebraré en un llanto Y ahí le diré lo que ahora estoy pensando Me voy No expliques nada, yo me voy Hoy termino la relación No quiero más de tus mentiras, falsas caricias No digas nada que me doy No aguanto más la situación Qué pena lo de nuestro amor Me hicieron daño tus mentiras, falsas caricias No digas nada que me doy No puedo creer lo que me está pasando No puedo saber si voy a superarlo Justo la encontré, te lo juro mi hermano Cuando la miré, él le estaba besando Entonces pensé, ay qué carajo hago Me vuelvo, le espero en mi casa sentado Cuando abra la puerta, quebraré en un llanto Y ahí le diré lo que ahora estoy pensando Me voy No expliques nada, yo me voy Hoy termino la relación No quiero más de tus mentiras, falsas caricias No digas nada que me doy Hoy no aguanto más la situación Qué pena lo de nuestro amor Me hicieron daño tus mentiras, falsas caricias No digas nada que me doy Azúcar, che ¿Por qué doy? Con el Uber, señor Gracias, mi hermano Diego Aguántela, ponga, che Me voy No expliques nada, yo me voy Hoy termino la relación No quiero más de tus mentiras, falsas caricias No digas nada que me doy No aguanto más la situación Qué pena lo de nuestro amor Me hicieron daño tus mentiras, falsas caricias No digas nada que me voy No digas nada que me voy Mi decisión ha sido Si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Tú sabes bien que yo te quiero Pero bien sabes de mi orgullo Mi decisión ha sido Si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Tú sabes bien que yo te quiero Pero bien sabes de mi orgullo Si no me llamas me muero de amor Si no me llamas me muero de celos Si no me llamas me muero de amor Si no me llamas me muero de celos Si no me llamas me muero de amor Si no me llamas me muero de celos Si no me llamas me muero de celos Recuerdas que me llamas me muero de celos Me vino a confesar Que tú lo andabas buscando Si no me llamas me muero de celos Mentiste, mentiste, mentiste Porque mi amor me dice, me dice En el corazón Tengo una chica caprichosa Me hace sufrir por cualquier cosa Él se hace burlar de mi amor Porque sabe que la quiero Hace sufrir a mi corazón Con sus tontos caprichitos No seas maldita o chica caprichosa Que estás acabando con mi corazón No seas maldita o chica caprichosa Que estás acabando con mi corazón No seas manita o chica prichosa, estás acabando con mi corazón No seas manita o chica prichosa Que me dé su amor, que por mí ella se muera Que a todas le diga que soy su hombre Y cuando la engañe ya no seas hombre Estoy buscando una chica que me quiera Que me dé su amor, que por mí ella se muera Que a todas le diga que soy su hombre Y cuando la engañe ya no seas hombre Estoy buscando una chica que me quiera Que me dé su amor, que por mí ella se muera Que a todas le diga que soy su hombre Y cuando la engañas ya no seas hombre Buena chica perfecta Que no me ponga condiciones Y se los restricciones No te emociones Que no soy perfecto Quiero yo contarle Una que escuche mis canciones Que cuando grise en día ya de nuevo se enamore Que siempre me perdone y el corazón me robe Que no le guste andar por distintos corazones Que sea solo mía Yo cumpliré tu fantasía Pero escúchame mami no sé porque quiere amarrarme todo el día Pero escúchame mía Ahora tú me pides que siga en la mía Estoy buscando una chica que me quiera Que me dé su amor que por mí ella se muera Que a todas les diga que soy su hombre Y cuando la engañe ya no seas hombre Estoy buscando una chica que me quiera Que me dé su amor que por mí ella se muera Que a todas les diga que soy su hombre Y cuando la engañe ya no seas hombre Me se acostumbra a ser mi amiga Mi compañera y si la engaño que nos diga Ningún reclamo dejando con sus amigas Porque ella a mí me conoció atorrante Ella sabe bien la vida yo cantante Yo soy de todas me gusta la joda Mi estilo de vida yo sé que incomoda Pero yo soy así y no voy a mentir Yo no voy a cambiar no quiero discutir Yo soy así y no voy a mentir Porque yo busco una chica Una chica que me quiera Que me quiera a mí Estoy buscando una chica que me quiera Que me dé su amor que por mí ella se muera Que a todas les diga que soy su hombre Y cuando la engañe ya no seas hombre Estoy buscando una chica que me quiera Que me dé su amor que por mí ella se muera Que a todas les diga que soy su hombre Y cuando la engañe ya no seas hombre Estoy buscando una chica que me quiera, que me dé su amor, que por mí ella se muera Que a todas le digan que soy su hombre, y cuando la engañe ella no se asombre Dije así, dije así, Danny Paz, y dije así que se joda, Danny Paz, el que está de moda, el que está de moda ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Danny Paz, JC, Estudio I, Urla Music, El Castillo Music Una vez más, por encima de los que hablan mucho y hacen poco De la Cruz Record El Adri Music Hoy encontré el amor, te busqué, soy feliz, mi amor Yo no sé, yo no sé por qué te quiero, te amo Hago todo por tu amor, te entrego mi corazón ¡Uh! 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 Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Mami no me dejes, quédate a mi lado Eres como un ángel que cae del cielo Te entrego mi amor porque yo te quiero Amor no me dejes, quédate a mi lado Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Te entrego mi amor porque yo te quiero Eres como un ángel que cae del cielo Eres una estrella que a mi vida ha llegado Si algo te pasa no sé lo que yo hago Yres lo más bello que a mi vida ha llegado Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Mami no me dejes, quédate a mi lado Eres como un ángel que cae del cielo Te entrego mi amor porque yo te quiero Amor no me dejes, quédate a mi lado Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Te entrego mi amor porque yo te quiero Eres como un ángel que cae del cielo Eres una estrella que a mi vida ha llegado Si algo te pasa no sé lo que yo hago Eres mi principio, eres mi final Eres mi destino, contigo quiero estar Mi primer tema en Trula Es una canción que fue un gran éxito Y la quiero compartir con un queridísimo, queridísimo amigo A quien respeto, a quien quiero muchísimo Y a quien lo quiero invitar para que esta noche esté conmigo Porque con él pasamos las mil y una Les puedo asegurar que antes que él entrara a Trula también Porque él también estuvo en Trula Nos sabíamos juntar en un barcito ahí en la avenida Colón Los dos no teníamos ni para un café, ninguno de los dos Y nos juntábamos y soñábamos que algún día Íbamos a cantar en alguna banda de Córdoba Y a él se le dio primero, entró a Trula Y después yo también entré a Trula Y ese señor es mi amigo y se llama Jan Carlos Siempre he sido honesto y en verdad no me arrepiento corazón Siempre volví limpio sin los besos ni perfumes de otro amor Siempre he sido abierto transparente para ti como el cristal Y hoy como si nada tan tranquilo me dice que te vas, que te vas de mí Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal, que te importa no es mi problema Mi problema será no nombrarte, mi problema será reciclarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Siempre preocupado por tus triunfos y fracasos corazón Siempre tuve tiempo para calmar tus deseos de amor De ti tan pendiente quizás esa solamente fue mi error Y hoy como si nada tan tranquila me dices adiós, solamente adiós Que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal, que no importa no es mi problema Mi problema será no nombrarte Mi problema será reciclarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Olvidarte Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya bien, que no importa no es mi problema Mi problema será no nombrarte Mi problema será reciclarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Olvidarte Sí Un abrazo ¡Muédalo! ¡Pamos! ¡Ale edad un año! ¡Gracias! ¡Cuén 들어! ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Por qué vas jurando venganza? Y en cuanto me ves me amenazas, no sigas, ya basta Es cierto, es cierto que hay otra en mi vida Alguien que me quiere y me mima las cosas bien claras No servirán de nada, no, tus lágrimas Contigo ya no siento amor, ni lástima Y ayer no la había, dormía en tus brazos y hoy mi ternura me da Con ella el amor es amor, volcánico Contigo es amor de robot, mecánico Nunca lo entenderás, ella hace el amor como nunca sabrás Con ella el amor es amor, volcánico Contigo es amor de robot, mecánico Nunca lo entenderás, ella hace el amor como nunca sabrás Nunca, hazme palmas a ti Vamos a casa, vamos Por muchos años más, todo el querido Gracias hermano Gracias querido Eres todo lo que fue, lo que seré y lo que soy Eres todo para mí, la paz, mi bien, mi ayer, mi hoy Eres la dulce tentación, la loca historia Eres este amor, me hechizo de mujer Eres mi última aventura Eres la fuerza que me ayuda A seguir amándote Eres mi última aventura Eres mi sol, eres mi luna Eres mi loco amanecer Muchísimas gracias Feliz cumpleaños papá Que placer Muchas gracias Muchas gracias Mauri Se empieza a poner picante y alegre el baile con este ritmo Se empieza a poner picante y alegre el baile con este ritmo Y las parejas, bailando sueltas, golpeando con las manos El ritmo fuerte llevan y así cantando bailan el sacudón Golpeando con las manos, el ritmo fuerte llevan y así cantando bailan el sacudón Ay como me desarmo, bailando el sacudón Quédate quieta negra, que se queme el acordeón Ay que me vuelvo loco, bailando el sacudón Las manos se me alargan y me dan un pellizcón Eso Para vos querido Ariel, uno de los próceres del cuarteto Es un placer participar de este homenaje que te brindamos todos los cuarteteros Se empieza a poner picante y alegre el baile con este ritmo Se empieza a poner picante y alegre el baile con este ritmo Y las parejas, bailando sueltas, golpeando con las manos El ritmo fuerte llevan y así cantando bailan el sacudón Golpeando con las manos, el ritmo fuerte llevan y así cantando bailan el sacudón Ay como me desarmo, bailando el sacudón Quédate quieta negra, que se queme el acordeón Ay que me vuelvo loco, bailando el sacudón Las manos se me alargan y me dan un pellizcón Ay como me desarmo, bailando el sacudón Quédate quieta negra, que se queme el acordeón Ay que me vuelvo loco, bailando el sacudón Las manos se me alargan y te dan un pellizcón Bueno, bueno Venga más Venga más